Hola fans, bienvenidos una vez más a dos de los juegan, estamos jugando, ¿qué estamos jugando? Marvel Ultimate Alliance No sonamos muy emocionados, pero es porque tuvimos una error ahorita en la grabación Y la cagé Yo la cagé, yo la cagé Como siempre En fin, estamos jugando esta madre porque ¿Por qué qué? En conmemoración que salió la película Avengers Infinity War Y estábamos discutiendo de lo que pensamos De la historia, de la película, de los factores De la situación del universo cinemático de Marvel Etcétera ¿Y de un juego del año 2000? ¿Qué? ¿Cuál es el 17? ¿Cabrón? ¿Cuándo será tu hombre? ¿Cuándo? Yo creo que antes ¿2006? ¿2005? Solo ganan a todos tan feo No como en la película Que salió en papá en la película Que todos los guardias de la galaxia se enamoran de él Ah, cierto Spoilers, por cierto Antes de continuar con este video Vamos a hablar muchos spoilers Pues no creo que estas hosturas ya sean spoilers Pues mira, todavía no va ni en la semana en que salió la película Este... Mucha gente ya la vio Pero ya que ha sido la película que más ha generado dinero en su primer fin de semana Este... Este... No me queda duda que la mayoría de los metas ya la vio Pero... Pero aún así Spoilers ¿Quién era? Creo que era Wolver No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, pues está diciendo que no me gustaba que este auto traje era su bici Una carla en clana y nomás así, en chompe hacia el amigo En vez de traer su traje azul y amarillo Amarillo con azul Es amarillo Es su madre Ok, ahora sí, vamos a jugar Y va otra vez Yo nunca lo había jugado a este Pero... Ahorita que lo estamos calando, si me figura uno de esos Espera, te voy a ver a Spiderman Ah, entre tú Ahorita que lo estamos jugando Este... Se me hizo más o menos que este juego parecía tipo Battletoads O... Ah, pero no, yo creo de ese Sí, doble... Que me burro Ah, pero yo puedo hacer este Wuuuuh Entonces, ahorita que lo estamos jugando se me hizo uno de esos tipos de juegos de que... Beat em ups, Battletoads, Double Dragon ¿Qué otros juegos eran así? Muchos Pero ahora en... En 3D Estas computadoras, creo que mejor ni las rompemos, no te da nada Y tienen un chingo de vida Recordemos que... Sáquese compa Si mantienen más vida que los pinches robots Sucker Violentos El azul tron water Nos vemos perros Estos sin roper ni tienen cosas chiles ¡Ah, pues estábamos hablando de la película! ¿Qué te pareció la película, Jugosario? Muy buena película, me gustó Me gustó No me decepcionó No me decepcionó No me decepcionó ni nada Pero eso sí, dejó muchas dudas ahí Dejó muchas teorías expuestas, eso sí hay que aceptar. Pues eso es lo padre de una película, eso no es una de las mejores cosas que hace una película. Este, que te deja hablando después de salir. Este, creo que ese tipo de cosas no se ven desde... Bueno, recientemente desde la última Star Wars, ¿no? Pero... Por ejemplo, con las películas de Harry Potter. Oh, man. Inmediatamente ya sabías que iba a pasar al final, porque... Si le diste los libros, ya sabes qué pedo. Pero... O el del Señor de los Anillos también, por ejemplo, le diste los libros. Ya sabes, se trata de cómo va a terminar. Pero en esta... Aunque sea basada en la cómic de Infinity Gauntlet, Este... Te sorprende, pues. Como diferencia mucho entre el cómic y la película... Es lo que te ponen a pensar hace teorías y... No. ¿Qué haces en el teléfono? O no. ¿Qué haces en el teléfono? Se trata de un teléfono que va a salir para la plaza. ¿Qué haces en ese teléfono? ¿Qué haces en el teléfono? ¿Qué haces en ese teléfono que va a salir? ¿Qué pasa después? Estamos ahorita en mayo. ¿No le ha dado que... ...Deadput vaya a ser un peliculón? Pues los otros son muy bien. Este... ¿Pero qué otra película sale así grande este año? No, este año no sale. ¿No sale este año? Hasta el 2020. Piquelele. Estoy trabajando con el mayor grupo de villas que este mundo ha hecho. Jajajaja. Si quieres ser difícil, pues... Este año queda la de Atman y... ...Atman 2 de nuevo. Atman 2. Va a salir la de Han Solo. Hasta diciembre. Eh... Honestamente... Yo soy un fan de Star Wars, pero... ...no sé por qué no me puedo animar por esta película. Pues a lo mejor porque no... ¿Quién sabe? ¿Salgan Yedal? Yo digo que sí, ¿no? Eh... Yo digo que no. A lo mejor por eso no estaría más alto. Mmm... Pues... No son necesarios en mi opinión. La de Rogue One me gustó. Y no salieron Yedas. Mande. Sale el Raider al final y le dio un buen toque. Bueno... Pues sí, sale hasta el final. Pero no la vi con esa intención de... De esperar a que salieran los Yedas. Open the door. Y sabes que ahora que lo pienso es... Está buena, pero... ...no es la mejor película de Star Wars. Pues es que... El hype de Star Wars es... ...de pelear a los Yedas también. Las espadas de luz. Mande. Pues es parte del show, pero... O sea, es un poquito de todo. Es peleas espaciales. Este... Sí, los hables de luz. Todas las habilidades que te dan la fuerza. No way. O sea, es un poco de todo. Este es Rerserfer. Este no es Rerserfer. Este no es Rerserfer. ¿Y quién era? Eh... Iceman. De los X-Men. Pero sabe como que... Este vato... ¿Cómo se llama? El Han Solo... Claro, está chillito lo que quieras. Pero como que... Realmente no me quedaron ganas de... Volver a ver sus aventuras de joven. El Han Solo... El Han Solo... Deberían haber sacado mejor una de Obi-Wan, ¿verdad? Esa mera, sí. Quiero ver qué hizo Obi-Wan... Durante todo el tiempo que estuvo... O sea... Una del... Maestro... Oh, no. Dejó bien acá. ¿Quién la entrenó? No... Pues puede ser también, pero... La que sí prefiero ver es una de Obi-Wan ahorita. ¿Qué hizo entre el...? Entre... ¿Cuándo? Entre... Episodio 3 y Episodio 4. ¿Qué pasa de esto? Oh, podemos cambiar personajes. Es para grabar también. Madre, tenemos un chico de personajes, wey. Te dije. Ah, ¿qué quiero quitar? Puedes quitar a los cuatro. La neta, creo que Capitán América son los pusiles que tenemos. Oh, ¿puedo ser el Caballero de la Luna, wey? Este me gusta. Miss Marvel. Iron Man. Mi favorito. Mira nada más, puedo ser Deadpool. ¿Cuál sí te toca? El Deadpool... Deadpool está chilo. ¿Sí? Sí. ¿Quién es? ¿Es Luke Cage? Cabrón. ¿Por qué tiene los ojos azules? Ah, yo creo que era Deadpool. En vez de este 0-3. Y en lugar de todo, con una... ¿Puedes poner a Moon Knight si quieres? O a Iron Man, o a Mr. Fantastic. Está curado también. Moon Knight te gusta a mí. ¿Tú a quién quieres? Yo quería Deadpool. Deadpool no. Un rato. Es Batman, pues. Pero de Marvel. Yo creí que... Iron Man y Batman, alright. Eh... Pues... Más o menos, pero... Pero... O sea, son muy diferentes, pues. El Moon Knight es el cabrón más cercano a Man Yurrea. Es humano también. Sí, humano. Yo creo que tenía sus poderes. Eh... Es que no me acuerdo. Creo que sí tiene una especie de sus poderes. Si acaso nos da más fuerza y agilidad, pero no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Es que van a estar más... Con niveles más bajos. Por niveles más bajos. Como ya se lo subimos de nivel. Qué tanto puedo haber subido abajo. Pues subieron un nivel ahorita... Quién? Todos subieron. Ah, esto es lo que me gusta hacer No te voy a aplastar Si nos vamos al elevador, ah, no me puedo mover Me gustó que te diste la debilidad de ahí de estos cabrones ¿Dónde está la debilidad? Cuando estás peleando contra un enemigo donde sale su vida te dice que es resistente a magia, a podio, a energía, a magia o lo que sea Si es cierto, ¿puedo usar a Doctor Strange? Pues no los desbloqueamos Si, vamos a empezar a limpiar Ya viste, entonces por ejemplo aquí Hablando de D, tenemos a puros vatos de combate, deberíamos detener a otros tipos Porque me imagino que ahorita van a salir uno de los vatos que sea resistente a chingados Oh, man Si me ha dado caso de ser así, pues me van a hacer culo porque... ¿Qué cabrón? Y este que... No, esto se saca mucho algo así, pero con los de las películas así, ¿o? No, 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 no... Pues aquí salen todos los de las películas ¿Que salen los vatos de la galaxia también? No me acuerdo, creo que eso no... En el 2 creo que sí En el 2 Ah, pero ya va a salir también el juego de Spiderman Que dicen que va a ser como los de Batman ¿Como los Harka? Si Pero como en Spiderman Me gusta Spiderman, me gustan los juegos de Batman Yo creo que me va a gustar Pero lo de Spiderman Ay, esta gigante esta p***ing No, se intenta... Tadam... Tadam... Ah... Tuve la cabeza... ¿No? Tuve una cabeza... Noo, que yo también tuve una cabeza... Es maldita, es 4 Ah, confia Me cAGHI you Bueno, tenemos que continuar este templato En el próximo capítulo Porque se nos ha sacado un tiempo Así que Unos vídeos Al ratón Fanas Al ratón le gusta el queso rosa Bye